Hoy estoy aquí para pedirte perdón por haberte hecho daño tantas veces Por despertarme un millón de problemas y la mayoría causada es por estupideces Por seguir haciéndote daño por haberte tratado hacia lo largo de tantos años Vi no haberte dado el cuidado adecuado que debería cualquier humano Pero mi atención se la llevó lo malo y en ese tiempo ya no hay como regresar Por haberte metido en drogas, por haberte hecho hasta robar o por no mantenerte en forma Por haberte dado el tontería de personas que sin conocerte te hice juzgar mal Manipular, lastimar, insultar, arritar de las desgracias de los demás Cada coraje que te he hecho tener, cada neurona que te he hecho perder Por tantas cosas que te empecé a querer, que hasta la fecha no he podido tener De ese capricho de humanos, de enfermedades, dolores que aún no he querido atender Por tantas cosas que te puse a prometer, juramentos que tuve que romper Perdón a mi cuerpo, a mi mente, a mi mismo, no volverán esos años perdidos Pero vivo agradecido por hoy estar vivo, viendo crecer a mis hijos Hoy pude platicar contigo en mi habitación Y tu deber en ti todo el daño fue yo Que nunca pensé en ti solo en mi satisfacción Que vivo un egoísta en no tomarme el tiempo De mirarme al espejo, no Y por todo lo malo perdón le diga mi reflejo Sé que he sido muy injusto contigo Que todo lo que me has dado no lo he retribuido Y que has vivido, adormecido de tus sentidos Con una visión etérea por lo que has consumido El abuso de su obstancia es como algo normal Desde el lado hacía que el multiconflicto mental Esa ira contenida se empieza a desbordar Hasta tu mente ha llegado al morir o matar Ya del precipicio toqué el final Sería una estupidez aquí quedar Yo saldré Yo consciente y cálido definitivamente He cambiado mis hábitos Deja atrás esa vida, esa mente de plástico Yo me he vuelto más fuerte, más ágil, más rápido Y apropiadamente sanar mi cuerpo y mi alma Ya no dar angustias a todos los que me aman Luchar porque a mi familia no le falte nada Pon mucha atención, la experiencia aquí te habla Hoy pude platicar contigo en mi habitación Y pude ver en ti todo el daño fue yo Que nunca pensé en ti solo en mi satisfacción Que fui un egoísta en no tomarme tiempo De mirarme al espejo Y por todo lo malo, perdón, le diga mi reflejo Perdóname Por no haber sido un mejor tipo Perdóname Por haberte vuelto dañino Perdóname Por obligarte a ser testigo Perdóname Y sin preguntarte casi te aniquilo Perdóname Por no poder haber sido un mejor tipo Perdóname Por haberte convertido en algo dañino Perdóname Por haberte obligado para ser testigo Perdóname Le diga mi reflejo Perdóname Por haberte convertido en algo dañino Perdóname 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 Cuatro Perdóname Pedro Perdóname